¿Puedo consultar y controlar yo mismo mis préstamos? Sí, desde el área personalizada del catálogo, que precisamente recibe ese nombre, mis préstamos. Los estudiantes podéis acceder introduciendo vuestro usuario UC, nombre corto, y la contraseña que utilizáis para todos los accesos de la Universidad de Cantabria. Los docentes, PAS y otros usuarios entráis mediante número de lector, DNI sin letra, y contraseña que se puede generar si se ha olvidado. Una vez dentro, picaremos en el enlace mis préstamos de reserva, renovaciones, comentarios. Desde ahí podrás ver tus préstamos y, en su caso, renovar, hacer consultas en el catálogo y reservar los libros que te interesen y estén prestados, consultar tu historial de préstamos, cambiar la contraseña, enviarnos comentarios y sugerencias de compra, crear un alias con el que quedarán firmados tus comentarios y opiniones, almacenar búsquedas y guardar enlaces de interés. Y recuerda que sólo podrás renovar tus préstamos si no has agotado las renovaciones permitidas ni otro usuario ha reservado el libro, reservar libros que estén prestados y acceder a esas opciones siempre que tus libros estén dentro del plazo de devolución y no hayas sido sancionado.